Cuando es un niño el que va a seguir teniendo cuando es adulto. Entonces es natural de que como parte del desenvolvimiento de la vida de la persona se produzcan cambios en el nombre de ella. Ahora, es cierto, hay que señalarlo, por lo menos lo sostengo yo y creo que lo sostiene la mejor doctrina, que el nombre si bien no es inmutable, si tiende a la estabilidad, tiende a la fijeza, permanece durante mucho tiempo y está bien que sea así, porque de esa manera la identidad no sufre un devenir constante, digamos, de confusión o de inestabilidad. Sin embargo, hay circunstancias en que esto debe cambiar. Conocemos algunas de ellas, nos viene por ejemplo el tema de la adopción, el tema del matrimonio, este derecho que vamos a dar una mirada, que tendría la mujer a alegar el atendido de su esposo, que implica también un cambio por adicción. En fin, una serie de supuestos, los reconocimientos de hijos extramatrimoniales, una serie de hechos que implican modificaciones en los nombres y hasta en los avenidos de las personas. Por lo tanto, no debemos hablar de una imutabilidad, sino de una fijeza, permanencia, estabilidad, pero que en algún momento puede y debe ser él, ¿verdad? Hay que señalar que la razón humana es siempre algo que el derecho no puede abarcar. Es decir, la regulación jurídica va a intentar servir a la persona, pero en algún momento también tendrá que aceptar que es insuficiente. Y en los aspectos vinculados al nombre, es decir, a los nombres y apellidos, esta, digamos, limitación del derecho, esta, digamos, precariedad de la regulación jurídica, se va a notar. Se va a notar porque habrá circunstancias que incluso obliguen a permeabilizar instituciones, a buscar soluciones flexibles, a tratar de encontrar remedios justos y equitativos a la problemática siempre difícil, siempre cambiante de este misterio que es el ser humano. Bien, hemos señalado que en la historia podemos encontrar muchas circunstancias en que las personas cambian de nombre. Y cambian de nombre, por ejemplo, al asumir cargos públicos, cambian de nombre cuando se suceden acontecimientos públicos significativos. En el derecho romano, por ejemplo, era, digamos, muy común que cuando un político militar alcanzaba una victoria, agregara a su nombre, ¿verdad?, una denominación adicional, como por ejemplo esta famosa de Sipión, el africano, por recordar la victoria que tuvo contra las tropas de Cartago encabezadas por Aníbal, etc. Es decir, los nombres se modificaban en situaciones en realidad importantes, en situaciones significativas. O, por ejemplo, para indicar cambios de vida. Entre nosotros, Rosa de Lima no es el nombre con el que fue bautizada, aunque sí confirmada nuestra famosa santa. Por ejemplo, tenemos los casos, pues, de las personas que asumen identidades porque literaria o artísticamente los seudónimos empiezan a ganar y a copar en lugar de los nombres propios de los apellidos. Ahora, señalaba al inicio de esta exposición que en el establecimiento del Estado de Derecho Liberal, que es el que surge después de las grandes revoluciones, particularmente la Primera Revolución Inglesa, de la que a veces poco tomamos conocimiento, recuerdo, pero también de la más conocida por nosotros, Revolución Francesa, y las independencias de las naciones hispanoamericanas, empezamos a cambiar de paradigma en nuestra forma de concebir el derecho, asumiendo la, digamos, visión del derecho codificado en materia del derecho de las operaciones entre privados. Nosotros visualizamos como el Código Civil, ¿verdad? Entonces, allí empieza a surgir esa idea de que el nombre no se debe cambiar. El nombre debe mantenerse, el nombre debe, digamos así, sostenerse a lo largo de los años como uno solo y sin multiplicación práctica. Sin embargo, es en el siglo que hemos dejado atrás, en el siglo XX, el siglo en que empieza a modificarse esta visión del Estado de Derecho Liberal por un Estado Constitucional de Derecho, donde los temas de los principios fundamentales y los derechos fundamentales de la persona humana deben permeabilizar, deben flexibilizar las normas rígidas de la ley en sí misma. Ya no estamos en un Estado de Derecho a CECA, sino en un Estado Constitucional de Derecho. Y uno de esos principios, como conocemos, es el derecho a la identidad. En el derecho a la identidad, el nombre es solo una parte del mismo, en cierto sentido, sirve a la identidad del ser humano y no a esa revés. En el Perú, recién con el Código Civil de 1852, es cuando empiezan a fijarse algunas normas sobre el nombre, pero es con el Código del 36, fíjense, recién en 1936, en que se incorpora por primera vez la idea legislativa de que el nombre es inutable, inmodificable, salvo que se consiga una autorización judicial, cuando hay motivos fundados para ello. El Código del 84 establece como principio que el nombre no puede modificarse, salvo motivos justificados y mediante autorización judicial. Sostengo, desde mi experiencia como notario, pero también desde la experiencia que tuve como juez civil durante casi cinco años, que este principio de inmutabilidad del nombre que recoge el Código Civil del 1984 es erróneo y debe ser modificado, por lo menos en el tema referido a los prenomes, ya que no en los apellidos donde sí, la legislación debe ser más rigurosa, aunque de ninguna manera implícita. He precisado ya al comienzo de esta exposición que los cambios de nombre son inutables en la vida de las personas, en las vidas de las personas. Ahora, considero de que podemos nosotros considerar o tomar en cuenta que algunas modificaciones en el nombre se producen naturalmente al alterarse el estatus civil y en otros casos, cuando las personas señalan que quieren cambiar su nombre, que desean hacerlo, ¿verdad? Constantemente el notario tiene esa experiencia. Personas que tienen dificultades con los prenomes que se les han asignado al momento de su nacimiento, al momento de la inscripción en el registro civil. Como les comentaba a mis alumnos, hace poco compareció en mi oficio notarial una persona que, supongo yo, sus padres intentaron ponerle como prenombre Hamilton, seguramente, atención a este prohombre, prócer de la independencia norteamericana, Alexander Hamilton, que incluso figura en los clientes norteamericanos, y al final le asignaron como prenombre Hamilton, ¿no? Con J y E. Entonces, este tipo de situaciones que son comunes, que son constantes en nuestro país, que a veces pueden producir incluso situaciones difíciles desde un punto de vista psicológico, cuando uno es niño, ¿verdad? Recuerdo también el caso de una niñita que acompañó a sus padres a la autorización de viaje al exterior que ellos querían hacer ante mí, que hicieron ante mí, y mientras estaba yo atendiéndolos, esta pequeña me mira como buscando ayuda y con una decisión, digamos, extraordinaria para una edad temprana, no tendría más de nueve o diez años, tal vez, y me pregunta, doctor, ¿cómo hago para cambiar mi nombre? Bueno, y es que sus padres le habían puesto un nombre precioso, un nombre dulce, un nombre bello, pero de puro bello, precioso y dulce resultaba, pues, perjudicial, porque todos se burlaban. Le habían puesto Angelita de Jesús. Y con ese nombre era objeto de burlas, de fastidio, del colegio, ¿verdad? Todos encontraban un motivo para decir algo acerca de su plenombre a tal punto que ella deseaba intensamente cambiarlo. Entonces tuve que decirles, para su molestia, digamos, que tenían que seguir un procedimiento, en realidad no contencioso, pero ante el juez. Y me preguntaron cuánto iba a durar, ¿no? Y, bueno, lo mínimo que durará, con suerte, será, pues, un año, pero lo más probable es que dure un par. Y esto es si es que todo va bien. Entonces, todo para cambiar nuestro nombre, que le causaba problemas y dificultades en la relación diaria con sus compañeros, con sus amigos. Entonces, hay que hacer modificaciones. Hay algunas que propongo y varias de ellas involucran al notario. Varias de ellas involucran al notario. Por eso tuve yo el atrevimiento de sugerir este tema para tratarlo con ustedes, ¿verdad? Bueno, en relación a los apellidos de los hijos, yo considero, como se puede hacer ya en otros países, en Europa, por ejemplo, que esta regla fija, rígida, de que siempre y en todo momento a los hijos les corresponde el primer apellido del marido y el primer apellido de la esposa, en ese orden, debería poder modificarse por acuerdo de ambos cónyuges para poder invertirlo, si lo desean así. Es decir, ¿por qué es que al hijo del señor Pérez, que también es hijo de la señora Martínez, se le tiene que llamar Pérez Martínez, y no Martínez Pérez, ese es el acuerdo de los cónyuges, ¿verdad? Entonces, esto me parece que es una norma que establece, pues, un patriarcalismo de fondo, una idea de que el nombre del hombre de él primero está bien que, por defecto, el sistema determine una solución, ¿verdad? Es lo normal, es correcto, o sea, el derecho debe establecer ese tipo de situaciones, pero, ¿por qué no pueden ir ante un notario, por qué no pueden ir ante un notario y hacer una escritura pública en la que señalen que desean que los hijos tengan un nombre y una forma de, digamos, de orden de los apellidos distinta? Yo no le encuentro ningún motivo, y más bien, en la legislación comparada, en Europa sobre todo, fíjense que pasó una cosa muy interesante en Italia. En Italia, los apellidos se consignan primero, se consigne el apellido del marido, entonces, los cónyuges tomaron un acuerdo de que fuera el de la mujer, y el gobierno italiano les negó, y ellos llegaron hasta la Corte Europea de los Hechos Humanos, y la Corte Europea ordenó, eso fue, parece, en 2013, si la memoria puede ser 2012, si la memoria no falla, que el Estado italiano adecúe su legislación para permitir esto, porque no se le debía restringir a los, a los cónyuges, este derecho que ellos tenían a establecer cuál era el apellido que le debían llevar a sus intérpretes. En el tema de las personas que tienen la transexualidad como una de sus características, digamos, identitarias, ¿verdad?, el cambio de prenombre muchas veces se les vuelve necesaria, es decir, o por lo menos se les vuelve una necesidad interior profunda. Entonces, ya hemos visto los taros conocidos, por ejemplo, de Karim Ayunca o de Naomi, no recuerdo el otro apellido, que han incluso llegado al Tribunal Constitucional, que en sentencias ya, digamos, históricas, ha establecido que si nuestro país no acepta y no va a aceptar por el momento, por lo menos a nivel de sede constitucional, el cambio de sexo, ¿no?, incluso hay una resolución muy, digamos, explicativa del Tribunal Constitucional que señala que el sexo viene determinado desde los genes y por lo tanto no puede alterarse el mismo problema de un judicial, cosa que va a contrapelo con muchas, digamos, de los estados o de las decisiones judiciales en otros estados. Sin embargo, sí, el cambio de prenombre como una natural, digamos, necesidad cuando la identidad de la persona requiere, ¿verdad?, de manifestarse a través de otro prenombre distinto, debe hacerse, digamos, sencillo, debe hacerse asequible y no complejo. Por eso, el cambio de prenombre es uno, en el caso de los transsexuales, es uno de los temas más importantes, digamos, no estoy si siento se salteaba, parece que sí. No, sí está muy bien. Entonces, esto debería poder hacerse, por ejemplo, antenotario, pero no sólo para los transsexuales, sino para todas las personas que deciden cambiar el prenombre. Como todos nosotros sabemos, en la ley de asuntos de competencia notarial no contenciosa, precisamente hay una restricción para el cambio en el nombre frente a las competencias del notario. Es decir, en ningún caso la rectificación de partidas puede llevar a que el notario cambie el nombre con los apellidos de las personas. Me refiero con nombre al prenombre. Pues bien, yo sostengo que tratándose de los prenombres más no de los apellidos, estos también deberían ser cambiados voluntariamente bajo el procedimiento de asunto no contencioso antes notario. Es decir, las personas por razones propias, ¿verdad? Porque no se sienten identificados con el prenombre que se les han asignado porque les parece ridículo, recible, extraño, de difícil escritura o simplemente mal escritos, ¿verdad? Mal escritos. Yo recuerdo un caso de una pariente mía cuñada cuyo nombre Elizabeth había sido escrito en vez de TH como HT y sin embargo cuando ella solicitó su primera partida del nacimiento para hacer su inscripción en el registro militar y después en el electoral como en el pueblo donde ella había nacido no existía fotocopiadora, las copias certificadas se emitían por transcripción. entonces el que transcribió la copia certificada queriendo de hacer un bien en su ignorancia le arregló el nombre y le dio una copia certificada como TH y ella de buena fe creía que su nombre la Elizabeth con TH como normalmente se escribe y con esta partida copia certificada de partida de nacimiento que no concordaba con la matriz que conservaba el registro civil pues vivió y se quiso una serie de temas como por ejemplo obtener pasaportes estudiar etc y fue a Italia y cuando se quiso casar con un señor italiano y pidió una nueva partida de nacimiento resulta que salió con HT y entonces ahí vino el problema pero si yo nunca me he identificado así ninguno de mis documentos está así todos mis documentos siempre están TH y es así como me conoce todo el mundo y ahora me dicen que no es TH sino HT y tuvo que hacer ella un proceso judicial no contencioso con una serie de problemas de dificultades que no voy a tratar en este momento porque es también un tema de garante procesal para poder obtener el cambio del nombre que siempre había usado entonces ¿por qué no puede decir antenotario y solicitarlo? la verdad es que no se me no se me hace fuerte un razonamiento limitativo como el que actualmente tenemos un tema que no voy a abundar porque nos saca un poco de la materia de los no contenciosos es el tema de que la adopción como consecuencia ineludible implica que se oculten o desaparezcan los apellidos originarios de quien es adoptado yo pienso que esta regla en algunos casos puede convenir al interés superior del niño y del adolescente y en otros no y que la regla por lo tanto no debería ser rígida pero bueno estos son temas diferentes bien asimismo por ejemplo tratándose de reconocimiento del hijo extramatrimonial cuando se trate de mayores de edad o de menores con capacidad de discernimiento considero que este reconocimiento del hijo extramatrimonial es decir no del hijo menor de edad que no tiene discernimiento en que probablemente lo porregla esto podría ser debatible pienso que podría ser conveniente el cambio automático del apellido pero cuando se trate de una persona ya mayor de edad que durante toda su vida se ha identificado con unos apellidos ¿por qué el reconocimiento por su padre que nunca lo firmó y que por lo tanto no pudo usar sus apellidos ¿verdad? traería como consecuencia automática un cambio de esta naturaleza afectando de manera tan intensa su derecho a la identidad ¿bien? tampoco quisiera votar mucho en esto dado que os alejo un poco de las competencias estrictamente locales lo que sí afirmo ¿verdad? y en algún momento cuando hice esta exposición en el colegio sobre este único tema algunas sonrisas despertó y algunas bromas me hicieron a la salida afirmo que este derecho que tienen las mujeres a agregarse el apellido de su esposo ¿no? este por ejemplo que la señora Martínez se agregue el apellido de Pérez así como está regulado en nuestro código resulta discriminatorio y resulta machista porque parecería que al tener solo la mujer este derecho ella necesita algún tipo de protección que le da en utilizar este apellido como un agregado al suyo cuando en realidad yo sostengo y creo que esa es la idea básica del matrimonio es que una de las finalidades del matrimonio es que un cónyuge proteja al otro y el otro al correspondiente es decir la mutua protección es decir yo me caso entre otras cosas para que mi esposa me proteja así como yo la protejo a ella no es la mujer la que debe ser protegida son ambos cónyuges los que se protegen el uno al otro porque ese es el matrimonio es una alianza es un poner en común ¿verdad? todas nuestras fuerzas nuestros activos y pasivos para enfrentar la vida en una forma en que a nosotros nos va a hacer feliz por lo tanto ¿qué sentido tiene y sobre todo qué examen de constitucionalidad puede resistir del que solo la mujer pueda agregarse el apellido del esposo como una especie de digamos así manifestación de necesidad de protección cuando el esposo no lo puede hacer yo no digo que como consecuencia ineludible de que uno de los cónyuges se agregue el apellido el otro tenga que hacerlo no eso es libre eso es voluntario pero pienso que para que eso tenga una digamos base constitucional para que eso tenga una digamos así justificación razonable debe ser un derecho de ambos reitero lo que he venido manifestando durante esta exposición yo he sido juez sé perfectamente todo lo que cuesta a través de un asunto no contencioso obtener el cambio del pleno primero los temas de la competencia que no están definidos de manera clara en el código procesal civil ¿verdad? es cierto que la rectificación de partida es un tema a cargo de los jueces de paz sin embargo durante muchos años hubo la idea de que el cambio de nombre no era un tema de rectificación de partidas y por lo tanto debía ser de competencia en los jueces civiles entiendo que la práctica ha ido decantando el tema porque por el hecho de que sean los jueces de paz que tengan este tipo de competencias también para el cambio de pleno sin embargo hay quien sostiene que debería ser competencia en el juez especializado e incluso he escuchado el tema de que podría ser competencia en el juez de familia ¿verdad? entonces en realidad ya desde allí hay un problema de entrada y segundo las dificultades que se tienen que solventar para llegar a una resolución que puede demorar muchísimo entre temas de notificaciones citaciones a audiencias vueltas judiciales y unas series imponderables que todos nosotros conocemos ¿verdad? bueno, quiero aprovechar porque no voy a tener la oportunidad para saludar a Alberto Quintanilla mi amigo y además congresista electo de la república a quien felicito y de verdad que lo bendice gracias bien vamos a terminar esta exposición con las propuestas de modificación en la normatividad tanto en el código civil y en la ley de asuntos de competencia no contenciosa notarial como incluso en el código procesal civil que me he permitido hacer en un trabajo que por la enorme generosidad del colegio de notarios de sus decanos personalizados del doctor Carlos Enrique Becerra Palomino que me subcribió y me propuso hacer efectiva esta publicación contra el fondo del colegio como el doctor Mario Romero Valdivieso que fue el que la ejecutó con una generosidad que siempre le estaría agradecido es un libro que ustedes pueden encontrar en el colegio de notarios entonces allí termino haciendo algunas propuestas de modificación legislativa y las voy a presentar ante ustedes en primer lugar modificar el artículo 20 del código civil para señalar en el segundo párrafo por ejemplo para cuyo efecto deberán formalizar su unidad mediante escritura ese sería uno de los aspectos que propongo para modificar el código civil también el tema de que cuando el hijo matrimonial extramatrimonial perdón ha venido siendo identificado con los apellidos de uno de los padres hasta antes de ser reconocido por el otro aquel podrá solicitar al juez seguir siendo identificado con los apellidos originarios por considerar los otros primeros y tratándose de menor edad esta petición podrá ser formulada por el progenitor que reconoció originalmente al menor debiendo el juez decidir considerando el interés superior del menor y previo que dice este último de acuerdo con las circunstancias de cada caso respecto al artículo 22 el nombre del adoptado señalando por ejemplo que tratándose de la adopción de menores de edad y en caso de considerarlo adecuado en atención el interés superior del niño y del adolescente el juez podrá disponer que el adoptado conserve los apellidos de sus competidores biológicos debiéndose oírse al menor adoptado que es que puede llegar a su voluntad de acuerdo con las circunstancias de cada caso respecto al artículo 24 del periodo civil propone una modificación bastante sustancial indicando en la nueva relación ambos cónyuges juntos o por separados tienen derecho a llevar la actitud de los cónyuges que ha llegado al suyo y a conservarlo mientras no contraigan un nuevo matrimonio creo que aquí es donde estamos más en materia tratándose de la ley de asuntos no contenciosos veremos incluso la modificación pertinente en esta comienza de una manera totalmente distinta a como está en la redacción actual toda persona tiene derecho a cambiar uno o más de sus prenombres o adicionar otro prenombre a los que ya ostentan de notario siguiendo los trámites que establezca la ley de la materia dicho derecho podrá ejercerse una sola vez es decir una sola vez ante notar tratándose de menores de edad o mayores de edad sujetos a curatela la solicitud deberá ser formulada por ambos padres o por aquel que ejerza la parte de potestad debiendo el notario escuchar a la persona cuyo prenombre o prenombre pretende monitorearse sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior la persona podrá recubrir al juez y ante un proceso de naturaleza no contenciosa a solicitar el cambio de prenombres o de sus apellidos aquí sí el nombre del cambio de apellidos puede hacerse pero ante juez cuando existan motivos justificados para ellos que serán particularmente estimados en cuanto estén directamente vinculados con la afirmación del proyecto de vida de la persona propongo también modificar por lo tanto la ley de asuntos de competencia notarial en asuntos no contenciosos la ley 26662 cuyos 20 años de vigencia estamos justificadamente celebrando en el artículo 15 el título segundo pasaría a denominarse cambio de prenombres y rectificaciones de partida el artículo 15 tendría la siguiente reacción el cambio de uno o más de los prenombres la adición de un prenome así como las rectificaciones que tengan por objeto corregir los errores y omisiones de prenombres de apellidos de fecha de nacimiento de matrimonio de función u otros que resulten evidentes de tenor de la propia partida o de otros documentos probatorios se tramitarán ante notario en ningún caso se podrá seguir el trámite notarial para cambiar los apellidos de la persona el sexo u otra información contenida en la partida que no surja de un error evidente pienso que la intervención del notario es fundamental porque el notario es un asesor un tercero imparcial un jurista con conocimiento de la vida humana que es la persona indicada para acompañar al individuo que tiene este tema de diferenciación entre su proyecto de vida y su identidad que no se siente identificado con los prenombres que lleva actualmente para aconsejarlo y orientarlo correctamente correctamente en un momento en que si lo puede hacer cuando uno lleva pues no lo lleva cuando uno va como padre ante el registrador civil e indica los prenombres que le quiere asignar a su hijo no sabe lo que ese hijo va a hacer y tampoco el registrador actual es un tema que ya se debatió ampliamente y que no puedo aclarar aquí ¿verdad? el registrador en la legislación actual el registrador civil puede oponerse a los prenombres que el padre va a asignar a sus hijos ¿verdad? no tiene esas competencias no puede establecer un parámetro de lo que debe o no debe consignarse como prenombre e incluso tampoco puede podrá de repente se anima aunque normalmente no se anima a intentar corregir aparentes errores de escritura en los prenombres según la forma tradicional en que estos se asignan pero normalmente su actuación será prácticamente no es lo mismo tratándose de notar cuando una persona va al oficio notarial le diga quiero cambiar mi prenombre quiero que se escriba de esta manera allí es donde se va a manifestar de manera estelar de manera digamos magnífica la presencia del notario como asesor como jurista como hombre conocedor del corazón humano por virtud de la propia función que ostenta para orientarlo para aconsejarlo para darle algunas pautas sobre qué es lo que de verdad le puede servir para su proyecto de vida sin por supuesto en ningún momento dirigir ni manipular esta voluntad sino más bien enriqueciéndola y afirmándola y finalmente modificar el código de presencia civil para que se incluya expresamente como proceso no contencioso como vemos en el inciso 10 los cambios de nombre tanto de prenombre como de apellido de tal manera que se evite esta confusión que hay sobre la naturaleza de esta solicitud que la jurisprudencia a duras penas ha venido resolviendo durante los últimos años ¿verdad? y en el artículo 750 establecer que la competencia de los juzgados de paz letrado es exclusiva para estos los procesos de cambio de nombre incluyendo prenombres o apellidos serán exclusivos de los juzgados de paz letrado con lo cual ya se evitaría este tema de indefinición respecto a qué magistrado corresponde esta situación necesidad urgente para la protección de los derechos de la persona bien como sé que hay un horario apretado he tratado incluso de acortar la imposición para dar paz a las que continúan en el día de hoy gracias por su paciencia y espero no haberles cansado demasiado muy buenos días